Hola chicas y chicos, bienvenidos a mi canal, yo soy Carla y hoy vamos a hablar de los beneficios de la quinoa el cual es un alimento que es ligeramente nuevo para nosotros pero que día a día la gente lo va agregando en su dieta sana debido a sus beneficios yo soy Carla y subo videos sobre belleza y salud todos los lunes y jueves así que por favor suscríbete a mi canal, te lo pido y activa la campanita en este momento para que no se te olvide por favor que no se te olvide porque si no, no vas a recibir las actualizaciones de mis videos nuevos y no voy a aparecer en tu home de Youtube la quinoa provee la mayor cantidad de sus calorías como hidratos complejos y si lo comparas con otros cereales pues básicamente vas a sentir que tiene más grasas pero son grasas insaturadas que proveen omega 3 y omega 6 y que son excelentes para tu cuerpo porque si, el cuerpo también necesita grasas pero son estas grasas favorables, insaturadas las cuales hacen que evites el envejecimiento y que protegen tu cuerpo además tiene un gran aporte de fibra que es el 15% de su contenido lo cual te va a ayudar a que vayas al baño regularmente y va a tener un efecto de escoba en tu intestino eliminando las sustancias dañinas para nuestro cuerpo que se queda allí además tiene una gran cantidad de complejo B lo cual te va a evitar problemas como neuralgias básicamente problemas de los nervios que te molestan el nervio te evita paralisis faciales, etc, etc, etc además tiene una gran cantidad también de vitamina E la cual es excelente para la vista y para la vista no contiene gluten por lo tanto es un excelente cereal para las personas celíacas y también para los diabéticos esto se debe a que tiene un bajo índice glucémico entonces es algo muy bueno que puede incluir los diabéticos en tu dieta si bien es un poco soso solo puedes hacerlo con vegetalitos, etc, tratar de darle la vuelta para que sea un contorno perfecto para tus proteínas además es perfecta para las personas que tienen el colesterol alto porque al tener gran cantidad de fibra funciona como una escoba y va pasando, limpiando lo que son las grasas y todo este tipo de cosas entonces te va a ayudar a bajar tu índice del colesterol así que aprovecha si te gusta la quinoa ya sabes que puedes intentar comerla todos los días irla dando la vuelta e incluirla en tus comidas porque está llena de beneficios para la salud además es un excelente alimento para las personas deportistas ya que te sirve para mejorar después del entrenamiento cuando te sientas más cansado y te ayuda a construir músculo finalmente como siempre debo incluir alguna receta de belleza te recomiendo que agarres las semillas hervidas de quinoa las machaques con un poco de aceite de oliva y apliques esto en tu cabello es una excelente mascarilla para cabellos dañados y castigados también puedes mezclarla con un poco de leche si sufres de piel seca y colocarla en tu rostro o en las áreas que sientas más secas durante 15 minutos esto te va a ayudar a nutrir las áreas y que no se sientan tan secas y ápila bueno chicas y chicos esto es todo lo que les debo decir de este maravilloso show de cereal si a ti te encanta, si quieres compartir tus recetas conmigo por favor déjamelas en la cajita de información son muy valiosas para mi y por favor comparte este video en tus redes sociales en tu red social favorita para que más personas puedan llegar a mi contenido nos vemos en un siguiente video chao